Y en Colombia Moda 2017 la expectativa de negocios es de más de 300 millones de dólares. Ya pasó el primer día y Clara Enríquez es la directora de plataformas estratégicas, plataformas comerciales de Inexmoda. Clara, bienvenida. ¿Y cuál es ese primer balance que deja el martes? ¿Sorprendiós ustedes de pronto con la fluencia de público? Sí, muy felices con haber roto esa barrera de 13 mil visitantes a la feria. Cuando uno conversa cualitativamente con los expositores siente que el pulso de los negocios está bueno, hay buena energía. Entonces estamos muy contentos con este motor para el sector económico nuestro. Es la plataforma que nos da ese impulso. Estamos muy contentos, se va probando todo como más certero. Ayer el presidente de la República enviaba un mensaje de optimismo porque el sector no pasa por su mejor momento, hay una coyuntura económica compleja. ¿Qué tanto puede servir Colombia Moda realmente para dinamizar el sector? Pues yo creo que lo estamos haciendo y hoy empezamos nuestras mediciones con Invamer a entender qué están haciendo estos compradores y todos estos expositores aquí de cara a los negocios. Entonces al final del día tendremos ya números concretos, ¿cierto? para dejar de hablar cualitativamente y centrarnos en lo cuantitativo. Gracias Clara. Nosotros por supuesto los invitamos a seguir muy conectados ingresando a www.colombiamoda.telemedellin.tv y participar con el numeral Colombia Moda 2017 Telemedellín, el canal oficial de la Semana de la Moda. www.colombiamoda.telemedellin.tv www.colombiamoda.telemedellin.tv